El día de hoy la mesa directiva del Consejo de Pereira y la Secretaría de Deportes de la capital rizaraldense realizaron un recorrido por los escenarios deportivos que vienen siendo intervenidos para los próximos Juegos Deportivos Nacionales. Van a estar, los vamos a traer un mes antes, inclusive el tema de demolición que estaba programado para un mes, fueron 10 días y eso es muy importante, el clima nos está ayudando demasiado, desde que empezamos todo el tema de demolición pues hemos visto cómo ha venido mejorando el clima y eso nos permite tener fe y confianza dejamos a lograr el proceso, las personas que le ganaron la obra y la interventoría saben mucho del tema el acompañamiento del ministerio y también toda la disposición de los que hicieron los diseños para poder hacer los ajustes en obra nos han permitido avanzar fuertemente. Según tiempos estipulados por la Secretaría de Deportes de Pereira, los escenarios deportivos estarían todos terminados a un mes de las justas deportivas nacionales y paranacionales. Estuvimos en Cali, logamos hacer una concertación y casi que quedó aprobado los estudios y diseños por el constructor de obra en un 95% y ya se hizo el anticipo, se giró el día viernes y ya se está encargando pues todo lo que tiene que ser importado, todo el acero, todo el hierro y todo el tema de los motores y el techo, todo eso ya se está avanzando fuertemente y lo vamos a lograr en este escenario y en los demás escenarios. Jorge Trujillo, concejal de la Ciudad de Pereira, habló del compromiso que se tiene con las veedurías para garantizar que tanto deportistas como escenarios deportivos cuenten con las garantías suficientes para poder estar listos para las justas deportivas. Lo que es el rugby subacuático, lo que es el nado sincronizado, lo que son todos estos deportes de pozo pues ya vamos a tener dos pozos, uno profesional de 25 por 20 y uno que teníamos anterior que era de 15 por 20 o por 25 que no cumplía el reglamento pero que va a servir para todos los niños que quieren empezar a practicar todos estos deportes. O sea, Pereira crece, Pereira está progresando y estamos muy pendientes de que todos estos escenarios vayan de la mejor manera y cumplan con el objetivo.